No existe miedo, ten valor Corre la vida como tú, otro camino se abrirá y tu futuro cambiará El mundo cambia, el dinero lo hace cambiar Mucha gente se transforma y la envidia aumentará Se cierran las puertas, no ves otra salida y las manos atadas Y busca la manera de luchar como pueda Será el nuevo camino de una vida verdadera De nuevas esperanzas, sin odio ni venganzas En el que todos iguales seremos y Geo, nunca cambie su forma de ser Por duro que sea el camino Geo, nunca cambie su forma de ser Por duro que sea el camino Para ti No existe miedo, ten valor La vida es dura, trae dolor No existe miedo, ten valor No serás vencedor Y si el dinero no te alcanza No pierda las esperanzas Mañana será otro día No lo olvides Y busca la manera de luchar como pueda Será el nuevo camino de una vida verdadera De nuevas esperanzas De nuevas esperanzas, sin odio ni venganzas En el que todos iguales seremos y Geo, nunca cambie su forma de ser Por duro que sea el camino Geo, nunca cambie su forma de ser Geo, por duro que sea el camino ¡Eh, oh! ¡Eh, oh!